con el que los juzgados parezcan del siglo XIX, y sigo escuchando siempre lo mismo, el tema de que los expedientes se cosen con hilo. Bueno, está en línea la diputada nacional Ivana Bianchi. Diputada, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, en principio, gracias por haber aceptado esta conversación. Yo me estoy escuchando bien. Bueno, vamos a intentar mejorarlo, a ver si es un problema en la línea, un problema en la mesa, qué semanita que tenemos. ¿Me escucha mejor ahora? ¿Estamos mejor? Un poquito mejor, sí. Bueno, la cuestión es esta. Ustedes son legisladores de la provincia de San Luis, están impulsando que haya un plebiscito al respecto del tema del aborto, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros presentamos justamente la consulta popular, que es una consulta popular no vinculante, con la necesidad de escuchar a todos los sectores. ¿Por qué? Bueno, nos creeríamos que podía pasar lo que pasó a hacer en las comisiones que se rearmaron. A hacerse armó la Comisión de Administración General, la Comisión de Familia, la Comisión de Legislación Penal, y los tres concordaron en que va a haber audiencias públicas donde se va a escuchar a todos los sectores. Que esto yo ya lo vivía hace cuatro años, cuando también estaba el tema del debate del aborto en carpeta, digamos, legislativa. Y la verdad que, bueno, siempre se escucha al mismo sector, ¿no? Que son las ONG que están a favor y en contra, que son los catedráticos, los médicos, pero no se escucha al pueblo, ¿no? Que es en realidad el que nos votó a nosotros. Y la iniciativa surge justamente porque en el momento que tanto los legisladores como el presidente lo votaron, nunca se preguntó, ni estuvo en la agenda del tema del aborto, y seguramente que muchos de ellos, mucha gente, mucha población, no nos hubiera votado. Por ejemplo, en mi caso, que no estoy de acuerdo, no me hubiera votado y no se hubiera sentido representada, ¿no? Conmigo, y bueno, muchos sí. Entonces, eso también me parece que es un engaño al pueblo argentino. Porque si hay un tema que no estuvo en debate, ni siquiera en un debate presidencial, fue este. Entonces me parece que sí que hay que dar un debate serio, responsable, pero que también hay que escuchar al pueblo argentino, ¿no? Bien. Esto, digamos, ustedes, ¿qué sienten? Que puede tener suerte esta propuesta en el Congreso, que hay ánimo de plantearse, decir, bueno, esto nos trasciende a nosotros, por todas las razones que usted ha citado. Sí, pero después de la consulta popular que presentamos nosotros, como que fuimos, digamos, los precursores, presentaron también otros diputados, y se presentó también en el Senado, ¿no? El Senado, en la Yolás, presentó también una consulta popular. Bueno, vamos a ver, me parece que por lo que veo, no, porque lo que yo estoy haciendo en las comisiones es que se va a empezar a debatir. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Claro. En general, cuando se habla de la cuestión al respecto del tema del aborto, se suele señalar una cuestión de salud pública y una idea de protección de la vida de la madre. Hace muchos años que se habla de una cifra de fallecimientos por abortos mal realizados, que según veía yo ayer en una página, es una cifra que en su momento la lanzó el ruedo Ginés González García, y que se suele repetir, se habla de 500.000 vidas que se irían por año. No existe, yo por lo que he buscado, registro confiable que diga que eso efectivamente es así, aunque por supuesto una sola vida perdida es ya de por sí una catástrofe, ¿no? Por supuesto, por supuesto, yo creo que lo que tenemos que hacer es la prevención. Esas cifras son cifras irreales, porque imagínense que quizás mil abortos yo pensaba en la población de San Luis. Entonces digo, ¿cómo? Entonces estamos ante una tragedia, realmente si fuera así, ¿no? La verdad que lo que tenemos que hacer es la prevención, pero yo nunca escucho que se hable de la prevención. Hay que evitar llegar al aborto. Las chicas que no quieren quedar embarazadas tienen que tener todas las posibilidades para poder no quedar embarazadas. Las mujeres que no quieren quedar embarazadas tienen que tener la posibilidad de no quedar embarazadas. Y además, no solamente es el embarazo, también son la cantidad de enfermedades venerias que van creyendo, como la clamiria, la gonorrea. Entonces, también hay que ver el HPV, que es un virus que se ha propagado muchísimo entre los adolescentes. Entonces creo que hay que hacer una educación sexual real dentro de la escuela. Y además hay que también ver el tema de la anticoncepción, que no está funcionando. Bueno, en algún momento habíamos avanzado bastante, y después como que se bajó los brazos, como se ha bajado con las campañas de HIV y otras cosas. Y en esto lo único que funciona es persistir. Exactamente. Pero, ¿cuánto hace usted que está en los medios, cuánto hace que usted no vea una campaña de concientización en relación, por ejemplo, al HIV, a las enfermedades venerias, al embarazo también, lo deseado, con nada, ¿no? Es como que no, que de eso no se habla. Y la verdad que eso está muy mal, porque nosotros ninguna mujer quiere abortar. No es que no duele abortar. La verdad que llegan a un límite de desesperación importante para tomar esta decisión. Entonces, tenemos todos los medios, existe cada vez la medicina y la ciencia, han logrado anticoncepciones que son realmente muy importantes y que se puede lograr. No quedar embarazados y no quedan, entonces, ¿por qué no enseñarle a las mujeres a esto, no? Y no tener que llegar a un aborto que no es un traumático para la mujer, sino también para el chico, porque yo siento que dicen que hay 500.000 muertes de madres y hay 500.000 muertes de hijos, entonces. Sí, por supuesto que sí. Pero bueno, insisto, yo creo que la cifra no se ajusta. No, yo no sé si estoy de acuerdo con usted. Pero por otro lado... De hecho, uno si va al Ministerio de Salud de la Nación, por ejemplo, en San Luis, nosotros hemos tenido cero muertes maternas a causa del aborto y de otro tipo de cuestiones. Entonces, digamos, no es real, ¿no? Porque si no, no nos darían los números. Y en todos lados, no más de 43, 45, sumando lo que dice el Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, ese es el tema, ¿no? Hay que estudiarlo bien y hay que debatirlo con seriedad. Hay que debatirlo con muchísima seriedad. Y dejar de lado los dos extremos, ¿no? El extremo de que, bueno, hagan de esto una dilitancia y también el extremo que hagan una dilitancia de los que no están a favor del aborto, ¿no? Me parece que polarizar el tema, el aborto sin aborto no, es como muy básico, ¿no? Hay que dar una discusión mucho más seria y más integral. Sí, además, fíjese usted que se ha, digamos, deformado en la militancia de un anticlericalismo hasta absurdo, ¿no? Es decir, los encuentros nacionales de mujeres que ponen esto como uno de los temas centrales de derecho terminan, está bien, siempre las organizadoras dicen que fue un pequeño grupo, pero siempre terminan, digamos, en un ataque furibundo contra la catedral del lugar donde se hace, lo cual no tiene ningún sentido y degrada la percepción general del debate, ¿no? Por supuesto, por supuesto, porque la violencia y la violencia no se ve a ningún lado y creo que justamente uno no tiene que cometer esas cosas, ¿no? Me parece que tiene que usar la racionalidad absoluta ante esos temas, ¿no? Pero también hay que usar también la ética y hay que ver un poquito la parte científica también. Pero bueno, es un tema para debatir, por lo que se dijo hacer en las comisiones va a ser el tema principal. Así que durante tres meses la idea es que en junio eso se pueda estar dando un... ya puede estar entrando en el recinto. Así que, bueno, habrá que poder y la gente que quiera que escuchar, pero bueno, la verdad que creo que el pueblo argentino es el que hay que escuchar, porque todos los catedráticos que van a venir yo solo los escuché tiempo atrás y va a ser más de lo mismo, porque el que está con la postura a favor, por más que le traiga a cualquier catedrático que explique, que muestre, que va a seguir exactamente igual, y las personas que estamos en contra igual, bueno, esto es un poco para los que están indecisos, ¿no? Que en realidad yo no creo que haya indecisión. No, no, yo creo que las posiciones están tomadas. No, 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 pero uno no puede estar indeciso en un tema de eso, ¿no? Cualquier persona que uno le pregunta, cualquier vecino que uno le pregunta, tiene una respuesta, ¿no? Que no lo digan, bueno, es respetable, porque está dentro de su... para tratar como legisladores de guardar su opinión hasta el último momento, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver qué pasa. De todas formas, yo estoy presentando un proyecto alternativo en dos días, donde, bueno, justamente hablo de la protección a la mujer en edad reproductiva, embarazada y al niño por no ser, donde hablamos de la creación de un observatorio, justamente para ver la cifra real de todo esto, donde formamos los comités de biótica en los hospitales públicos, justamente para nosotros saber qué cantidad de muertes maternas hay y prohibiendo que si llegara a salir la ley, bueno, primero a la mujer que esté embarazada, que tenga... que ha sido violada y todo, primero, bueno, se le explique y se le cuente un poquito realmente todo y ahí es más la mujer que le decida, ¿no? Así que, bueno, lo estaríamos presentando en dos días, así que es una alternativa más, ¿no? Por supuesto. Diputada, gracias. Buena jornada, muy amable. No, le agradezco mucho a usted y buen día para todos. Bien, la diputada Ivana Bianchi. Continuamos en un instante. ¿Qué nos quedó en corta? Ya seguimos. Gracias.